Fernando Lugo, ex presidente de la república y ahora senador del Frente Guasú, dijo que en caso de que se apruebe la enmienda se presentará como candidato para las elecciones del 2018, aunque aclaró que él está contra la enmienda y que los que buscan son cuatro colegas de su partido. Lugo recordó que el pasado 25 de agosto ya votó contra la reelección presidencial. El ex presidente cree que llegará nuevamente a estar en las elecciones mediante la Corte Suprema de Justicia. A la pregunta de la prensa de si no le parece un poco hipócrita estar contra la reelección y buscar nuevamente candidatarse. Lugo respondió diciendo que todos somos un poquito hipócritas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.